El estómago Vájate para allá, vájate para allá. De lado, de lado, de lado. Quédense en un beso. Hazte la chingada, pucho. Hazte la chingada, pucho. Llega, pucho. La chingada, pucho. Llega, pucho. Llega, pucho. Vájate, pucho. Vájate, pucho. Vájate, pucho. Espérense, espérense, otra, otra. Está bien, pucho, no llores. Uájate. ¿Tú lo soltaste con tu ángel? ¿Qué? ¿Qué? Ándale, ándale, ándale ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡No! Planeándolo ¿Pero ya no vas a entrar aquí? No entro ¿Salte entonces? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Ya no vas a entrar aquí? No entro ¿Salte entonces? No, no entro No! No ¡No! ¡OOOO boa! ¡Está ciego!